...diputado en el mismísimo Morumbi de Sao Paulo. Evidentemente a Emerson le ha dado las cosas, no le resultan sencillas. Decidió armar un conjunto básicamente integrado por jugadores que militan en el medio local. Dejo a las estrellas de lado. Entonces, dijo, viene Perú. Historia tranquila. Tiro libre de... Marcelinho. Que promovía la primera atajada de Miranda. Chance clarita, la única de la primera etapa para el scratch. Pelotazo de frente después del desborde de Everton. De Marcelinho que provocaba que casi como un milagro. Miranda despejara con su pierna derecha. Julio César Uribe, tranquilo. Leao gritándole a sus jugadores, atentos, atentos por favor. En el complemento a la cancha, Juninho. Y enseguida Brasil que trataba de acceder con mayor claridad. Hasta el arco incaico. Definía mal Everton nuevamente. Pegándole de punta. Vía contragolpe. Perú que hizo bastante bien las cosas. Un equipo muy ordenado. Que tuvo bien en claro a qué jugar. Mucho más claro que lo que tenía su planteo. El seleccionado brasileño. Claro, Brasil tiene mejores individualidades. Se repite la fórmula. Por el peso específico de sus jugadores. El scratch se puso en ventaja. Asistencia de Vampeta para que... ¿Quién sinó? El chapulín. Romario. Accediera al grito. Al abrazo con Leao. A su octavo tanto. En lo que va de esta fase de las eliminatorias sudamericanas. Le lleva a uno de ventaja. A Hernán Crespo. Y dio ventaja de varios partidos. Recuerden que Romario recién debutó en el choque de Brasil ante Venezuela. Ocasión en la que Romario se presentó. Hizo cuatro goles. Dijo acá estoy yo. Dejen el camino a Miranda. Y así a los 20 del complemento establecía el 1 a 0. Que tenía gustito a definitivo. Pero como decíamos. Perú no perdió la brújula. Perú siguió haciendo lo que debía. Es decir, rotar la pelota. Hacer mover al mediocampo brasileño al son de su propio ritmo. El que lo pierde es... Mendoza. Que saca ese latigazo de zurda. Otra vez Juninho probando de lejos. Del público. También había tiempo para el amor. Y vean con qué ganas ingresó a la cancha el argentino nacionalizado peruano Gustavo Tempone. Dámela, dámela. Entró a la cancha, tocó la primera pelota y se la puso a Pizarro solo en la boca del arco. Con Rogerio parado. El centro delantero del Verde Bremen alemán desperdiciaba esa ocasión. De cabeza llegamos, dijo Tempone. En la cabeza te la pongo. Centro del argentino para que... Un jugador peruano que milita en nuestro fútbol. Pajuelo. Con ese cabezazo de pique al piso. Hiciera gritar a Julio César Uribe. Y a los casi 200 hinchas de Perú que se animaron a acercarse al Morumbi. Y gritaron como nunca. Porque la presentación de sus seleccionados fue de lo mejor que ha hecho el equipo incaico. En lo que va de esta fase de eliminatorias. Salta solo Pajuelo. Los centrales brasileños altos ellos. Al divino botón. Porque parecían saltar para abajo. La respuesta de Brazada del miércoles.